Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Alil y Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. El mundo de las celebridades turcas está lleno de historias fascinantes, y la relación entre Sla Turcolu y Alil Ibrahim Sellan es una de las más comentadas en los últimos tiempos. Recientemente, Sla reveló en una entrevista cómo lograron convencer a la madre de Alil para aceptar su relación, lo que ha añadido una nueva capa de intriga y emoción a su historia. En este artículo, exploramos los detalles de esta revelación y lo que significa para la pareja y sus seguidores. Una pareja en el ojo público. Sla Turcolu y Alil Ibrahim Sellan son conocidos por sus papeles en la exitosa serie turca Emanet. Su química en pantalla llevó a muchos fans a especular sobre una relación romántica fuera de cámara. Aunque inicialmente mantuvieron su relación en privado, la creciente especulación y el interés de los medios los llevaron a confirmar su romance. En la cultura turca, la familia juega un papel crucial en la vida personal de los individuos. La aprobación de los padres, especialmente en asuntos de relaciones románticas, es extremadamente importante. Por lo tanto, convencer a la madre de Alil de que aceptara su relación con Sla fue un paso fundamental para la pareja. La entrevista. En una reciente entrevista, Sla Turcolu compartió detalles sobre el proceso de ganar la aceptación de la madre de Alil. Según Sla, este no fue un proceso fácil, pero su determinación y amor por Alil los llevaron a superar este desafío. Sla describió su primer encuentro con la madre de Alil como una experiencia intimidante. Sabía lo importante que era este momento para Alil y quería causar una buena impresión. Estaba muy nerviosa, admitió Sla. Sabía que necesitaba ser yo misma, pero también quería mostrarle a su madre cuánto amo y respeto a Alil. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.